Hola amigos, les quiero comentar los avances del nuevo proyecto de la isla que en el video anterior les dije, miren, los avances son estos, como este material es white oak, es a roble blanco, vamos a hacer una tinta, entonces no queremos nada aquí arriba en el frame, no queremos clavos, no quiero nada, porque aunque se trate de igualar el par y que se le va a echar del color de la tinta, siempre se va a notar cuando haga uno el stain o la tinta, ese hoyito se va a resaltar más fuerte, entonces no queremos nada de eso, queremos que se vea limpio, que se vea uniforme toda la tinta excelente, entonces para empezar les muestro que estoy usando el sistema KREK, el de hoyos de bolsillo, el packet pole, chequenlo, chequenlo, aquí todo alrededor, toda la tapa de arriba también, hice los hoyos, hoyos de bolsillo, los packet pole, el sistema KREK, aquí también, aquí los pude hacer porque como en este lado van a ser puros cajones, esto no se va a mirar, todo esto va a quedar oculto.